Hola amigos, aquí estamos en Parque Acuático Galicia Andamos por acá, refrescándonos En las vacaciones agostinas Este parque acuático es un poco grande Acá no habíamos venido ninguna vez Pero les traemos todos, espero lo disfruten Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal Esto nos motiva a seguir pidiendo No videos profesionales, pero La intención es llevarle un poquito de aquí, de El Salvador Estos son los atractivos que hay para los niños La entrada general es de 3 50 de dólar El parqueo bolsa de 1 dólar El parqueo de vehículos Y tiene acceso a todas las piscinas Promise me, son, not to do the things I've done Walk away from trouble if you can tiene un área verde aquí está la piscina que es un poco más honda aquí tiene los dos los órganos que hay acá todavía no los han puesto contra el mío, al menos que más tarde cuando ya íbamos a ruedas de la persona promete mi hijo no no hacer las cosas que he hecho y caminando de los problemas que pudiste ahora no significa que eres un maldito si te pones el otro chico y espero que no hay nada que me guste esta es la piscina tomola no lo han entendido ahí empiezo a funcionar en la piscina con él uno de ellos se levantó y le dio a cruz Tommy se volvió y dijo hey, look, all yellow's leaving no lo han escuchado no lo han escuchado pero no lo han escuchado no lo han escuchado si se volvió no lo han escuchado un buen 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 bien chico porque este es un buen 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 sur hay que decir en el camino de la ciudad, papá, espero que lo entiendas, a veces tienes que luchar con tu hermano, a todos considera a él, el cabrón de la ciudad. Acá toda la gente salvadoreña y visitantes extranjeros disfrutando de lo que es el Parque Acuático Galicia, es uno de los atractivos turísticos de El Salvador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es uno de los atractivos de este Parque Acuático Galicia. Y por supuesto hay tres piscinas para niños pequeños. Hay muchos espacios, zonas verdes, donde puede poner su hamaca, venir a disfrutar un rato con la familia. Espero les guste estas imágenes, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal y pronto les estaremos llevando a otras partes de nuestro querido El Salvador. Gracias. 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 He sido parte de nuestro tour aquí en Galicia. Gracias. Nuestro video. Gracias. 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 Gracias.